Pues, Libuza Motsisova, a quien tenemos en pantalla, que fue octava y decimoprimera Daniela Zarohovska, que completa formación anunciada para este torneo internacional y de las españolas, ya les hemos hablado, les seguiremos hablando. Ahora vamos a prestar atención a lo que hace Libuze Motsisova de Checoslovaquia, consiguió en pelota 9.50. ¡Gracias! ¡Gracias! Junto a nosotros, como vieron ustedes antes, está José Novillo, inseparable compañero, que empezará a intervenir ahora cuando las españolas también comiencen su actuación en esta segunda ronda.